¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires, en el barbo de los dos ¿Cuántas capitales y sigo sin poder encontrarte? Preso en Buenos Aires, en el barbo de los dos ¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Bienvenidos a Rock Bonaerense Estuvimos con todo aparenta normal, pasaron por la plata y nos hablaron de su último material discográfico Canciones para viajar dieron un gran concierto acústico y nos contaron acerca de su gina bonaerense y también de marotes El video de la semana es para el bordo y su tema metafísica suburbana La medianera presentó su último disco ante un teatro crisoles colmado y nosotros estuvimos ahí Nos visitaron los chicos de todo aparenta normal Esta banda nacía en Don Torcuato, que presentó en La Plata su último disco, En el Desaprender 11 canciones nutridas por sus inspiradores Pasos por Europa y Villa Traful Donde las vivencias le dieron forma a la idea del desaprender para aprender ¿Qué es el desaprender para esta banda? Bueno, el desaprender, digamos que estamos manejando aquí como una definición de que no es ir para atrás sino es como ir para adelante, no cuestionarlo, no decir que algo está mal aprendido sino cuestionarlo y modificarlo en cuanto al tiempo y momento que se está viviendo hoy en día Bien, es una banda que estuvo recorriendo Europa y es como una retrospección de ese viaje Estuvieron de gira en Europa, estuvieron haciendo otras cosas, cuéntale un poco también a la gente Bueno, entre el segundo disco y este que es nuestro tercero, hemos tenido varios viajes de los cuales nosotros somos de hablar mucho y de, bueno, filosofía barata, viste y bueno, el desaprender fue un motivo de muchas charlas en todos estos viajes que fueron los mismos donde se compuso el disco, entonces el desaprender aparece en la parte lírica pero también aparece en la parte musical desde nosotros, ¿no? como, desaprender es eso, es como cuestionarse lo aprendido a ver si realmente es lo que vos querés aprender digamos, viene por ahí Bien, tiene 11 temas, quiero saber cómo se componen esos temas, más o menos algo ya estabas contando y de este nuevo disco, ¿qué tema podría haber estado tranquilamente en el primer disco de la banda? ¿Y qué tema no tiene nada que ver con los primeros trabajos que ustedes tuvieron? Ay, qué pregunta, a ver, que pudo haber estado en otro disco, no sé, me suena a una canción aún no la conocen, pero se llama Canción del desaprendiz, no sé, me suena como... Podría haber estado tranquilamente Y sobre la cicatriz, es una canción que no sé, no tiene mucho que ver con... No lo hubiéramos hecho hace unos años, jamás Bueno, impecable, cuéntenos, aparte de esta fecha que va a tener la banda que él nació de La Plata Donde, este es un programa que se ve en toda la provincia de Buenos Aires Donde los va a poder ver la gente en lo que es el interior de la provincia y también en el país Bueno, tenemos Luján, 3 de junio, ¿qué más tenemos? Mar del Plata, el 15 de junio Y después cerramos acá en Capital Federal, el 16 de junio, que es el día justo que sale el disco nuevo En Uniclub, ok, 16 de junio en Uniclub, también, todos invitados Tal vez, te ayude a descifrarlo En el siniestro ensayo Debes saber, quizás, me vuelvas a encontrar En ese mismo mar Pero no soy yo el mismo En ese mismo mar No, no va a escuchar Una de las patas de Marotes se llama Canciones para viajar Un proyecto súper ambicioso, pero en el sentido sonoro Hablamos con todos sus integrantes y nos quedamos escuchando a Canciones para viajar Canciones para viajar Quiero que me cuenten bien de qué se trata este proyecto Para la gente que todavía no lo conoce y no lo escuchó Y si van a estar moviéndose por la provincia de Buenos Aires Casualmente tenemos un disco que es el último no, sino el anterior Que se llama Moviéndonos justamente y un poco va por ese lado Por ir a tocar a todos lados y hacer toda la mayor cantidad de fechas posibles Dentro de las posibilidades que tenemos, que tiene una banda independiente Con todo lo que conlleva viajar y de acá para allá Marotes es una banda de seis músicos, una banda súper eléctrica Digamos, con canciones rock Y esto de Canciones para viajar es como una especie de cosa que se desprende de Marotes Que un poco buscamos con Robert, que es el vocalista de Marotes y guitarrista En donde por ahí desarrollamos un poco más nuestras canciones folclóricas Son como algunas canciones de raíz folclórica Siempre con el rock pasándole cerca, ¿no? Pero siempre tratamos de tocar en un formato reacústico Él toca guitarra criolla, yo toco cajón peruano Yo soy el pianista de Marotes Así que vamos por ahí y hacemos un show como súper acústico En esta ocasión vienen a tocar nuestros compañeros Sebastián Dileva, que es el bajista de Marotes Y Luciano Casanova, que es el baterista Y en realidad vienen a acompañarnos en alguna de las canciones nuestras para viajar, digamos Esto es por estar aquí en la ciudad de La Plata más ¿No va a hacer los otros shows en la provincia? No, vamos a tratar de convencerlos de que vengan a la gira Y que nos acompañen en la gira de la provincia de Buenos Aires Que vamos a hacer ahora en breve Así que esperamos contar con ellos, digamos Los queremos comprometer Yo soy del interior Y vamos por siempre Yo soy de Rauch, que es una ciudad al lado de Tandil Siempre vamos a tocar allá Y un poco usamos como de base Y hacemos otras fechas satélites Vamos a Tandil Vamos a, te digo, los lugares que hemos estado Ahora tenemos pensado ir a Las Flores, que está cerquita también Ayacucho, que nunca hemos ido Y también tenemos la idea de este año Poder llevar canciones para viajar Y Marotes también Porque sacamos un disco hace poquito Así que en realidad la provincia Siempre, digamos Hemos ido a muchos lugares Te digo, donde vamos a ir y donde vamos a volver Seguramente iremos a la costa Cuando venga un poquito el calorcito La temporada Así que bueno Siempre por las redes sociales vamos Obviamente haciendo una publicidad de todo eso que hacemos Y allá vamos, ¿no? Subimos una combi y le metemos viaje Casi sin ver Nos perdimos en la luz Como más locos fueron Y sin duda Nos murrimos a años Con el pasar del tiempo Quiero saber qué va a pasar Ya que hablabas de Marotes y de su disco Qué va a estar pasando con Marotes Puede hablarlo el vocalista eso Cómo está la banda hoy Bien, estamos ahí en proceso De editar la parte física del disco Estamos haciendo un disco doble Que lo terminamos Y digitalmente lo subimos a Spotify Hace un par de semanas Y bueno, estamos Por ahí como te contaba Ahí afuera del aire Marotes es una banda Que tiene un montón de desprendimientos artísticos A partir de ahí está la banda de Seba Que tiene una banda instrumental Con un disco que sacó hace poco Tenemos el proyecto de canciones para viajar Hay otros como Fabi Que es guitarrista que toca en la caverna Y bueno, y así se desprende un montón de laburos Marotes es un Entre todo eso Digamos, es la banda nuestra La cual intentamos con los tiempos que nos dan Y digamos, que tenemos en realidad Ir haciendo cosas, ir sumando Porque creemos que es un proyecto artístico Más allá de Digamos, de los discos en sí De los shows Pensamos que es un proyecto artístico a largo plazo Ya hace 8 años que tocamos Y por ahí Claro, bueno Ya cumplimos 10 años Hace 8 años Hace 2 años Sí, sí La verdad que somos amigos Y bueno, también hemos logrado Hallar la manera como para llevarlo adelante Y no entrar en conflicto Y poder hacer que todas las esencias artísticas Que confluyen en la banda Tengan su salida por diferentes lugares Hoy es una fecha que está más vinculada A algo un poco más acústico Mucho más bajo Porque también lo planteaba el auditorio acá De Isla Malvinas Y que está bueno Para disfrutar eso Y no tener que hacer Por ahí los shows de los marotes Cuando estábamos los 6 Junto con Ale Carrillo Y Fabi Ferrari Que son guitarristas Es un show que es un poco más arriba Y que bueno Que necesita por ahí Una presión sonora Y una situación Que es más difícil De contener en un lugar así En cambio esto Que es Que hacemos hoy con canciones Donde hay un montón De canciones vinculadas Más algo más acústico Más guitarrístico Más del piano Un lugar y un momento Como para mostrar otra parte De lo que es Marotes Que es Marotes también Un recorrido sin miedo No hay una canción Dicen que el mundo Es tan distinto con el sol Tengo mi oscuridad Maldita Yo toco el bajo Y bueno nada Aparte de Marotes Tocamos temas Así como te decía Roberto Temas instrumentales Conjunto con Lucho Bueno Robert se encargo De todo lo que fue La grabación Del disco Y bueno después En realidad me dedico A lo que es La parte de sesión Entonces toco Con Y toco Toco en el trío Clase Único Que son como dos Leyendas de acá De la música De acá de La Plata Y del país Y nada Bueno Y profe de todos nosotros Profe de todos nosotros Así que Así que Nada Y bueno no sé Luchito ¿Vos querés decir algo? Yo realmente Fuera de lo que es Marotes En realidad bueno Lo más importante que tengo Es el proyecto con Seba Este Que bueno Que estamos haciendo sus temas Está más Enfocado a lo que es el jazz Este A lo que es El género fusión Más que nada ¿No? Pueden buscar el disco En Spotify Pueden buscarlo el disco En Spotify Que está Como Sebastián Dileva Como Sebastián Dileva En la misma frecuencia Este Y después bueno Participo en En todos los desprendimientos Que hay dentro del grupo Este Siempre que alguien Necesita un baterista Y Medio que me llaman a mí No queda otra No queda otra Estoy siempre O trato de estar En todos los proyectos Yo no me dedico De lleno a la música Pero Pero sí Este Me gusta participar De los proyectos Con Con mis amigos Fundamentalmente Porque Porque los adoro Porque son mis amigos De hace muchos años Y aparte Porque hemos trabajado Mucho tocando Y hemos compartido Muchas situaciones De Este Artísticas En distintos lugares Y bueno Es medio Claro Claro Es Pertenezco Pertenezco a este grupo En cualquier desprendimiento Que haya Y voy a tratar de estar El bordo presenta Nuevo corte y video oficial Metafísica Suburbana Dirigido por Octavio Lovisolo El segundo videoclip Del refugio Cuenta con la historia De una niña indefensa Que recurre A su otro yo Para atravesar El muro Que la separa De la banda Es un tema Crudo y potente Que sintetiza La identidad musical Del bordo Furiosa marea De lava industrial Con una misión De fuego salió Supo hermanar Soldados Y en la distorsión Hallar claridad Metafísica Suburbana Logaritmos Hechos de PVC Laberinto Sin libreto Improviso En espiral Y dedico Al maestro Una vuelta Jamás Tendrás que ser vos Dejar el confort Y atravesar tormentas Es inspiración Ver su libertad No es casualidad Que trae en su voz Al rey de toda esta jungla Locura y simpleza Guitarra y canción Metafísica Suburbana Logaritmos Hechos de PVC Laberinto Sin libreto Improviso En espiral Y dedico Al maestro Una vuelta Más Dejar el confort Al maestro Matafísica Y dedico Yuding Tendrás de Al maestro Tendrás de Un Tur gladi Un Set En Metafísica suburbana Logaritmos hechos de PVC Laberinto sin libreto Improviso en espiral Y dedico al maestro Una vuelta más La vuelta más La medianera llenó el Teatro Crisoles Y se prepara para Maquena Pero antes, mira todo lo que pasó en la presentación de Crisoles ¿Cómo están con este disco? Contento, felices Hoy noche presentación de Cicatrices Salas llenas como dijiste Así que más no podemos pedir Que haga un poco menos de frío capaz Pero nada, felices Felices porque después de mucho tiempo de esfuerzo y sacrificio Llega la paga Cuando sembrás, sembrás, sembrás Bueno, hoy a sala llena Ya desde hoy temprano no habíamos entradas Así que agradecido a la gente que nos apoya ¿Cómo se prepara la banda cuando tienen un show tan importante como este? ¿Cómo están el día anterior? ¿Qué hacen? Y andamos a las corridas Estamos preparando todo Es una mezcla de sentimientos No sabés si ponerte nervioso, ansioso Te pasa de todo al mismo tiempo Y sí, pero al final Venimos acá Bueno, cuando nos enteramos que la sala estaba llena Ahí ya relajamos Y venimos muchísimo más tranquilos Y con ganas de tocar Muchas ganas de tocar Bien, yo soy una seguidora de la banda Como se sabe Y soy anti disco nuevo Me encanta ir y que la banda toque todos los temas que todos conocemos Así que Creo que vamos a escuchar temas de otros discos O solo del nuevo Vamos a tocar laberinto Vamos a tocar algo de noche tras noche Cicatrices en su totalidad Algunas versiones de los traveling La que hacemos Vamos a hacer un show largo 22, 21 temas Así que, bueno Vamos a ver si llegamos Pero sí, va a ser un show largo Pero bueno Esperemos que se disfrute Y lo vamos a disfrutar Así que, contentos Bueno, muchas gracias Todo es felicidad La mediana era un rock bonarense otra vez Salud Que nos pide sin razón Por eso sus mañanas son Que nos pegue el dolor Que nos tropa el corazón Muchas gracias a todos por venir Muchas gracias a todos por venir Estamos muy contentos Estamos muy contentos Gracias En el barro de los dos Cuántas terminales Hicido sin poder encontrarte Suelto en Buenos Aires En el barro de los dos